Tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo realar, un puedacito a cada nena, solo un puedacito Tú me partiste el corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo realar, un puedacito a cada nena, solo un puedacito A tak poďme všetci rukí hore, dan je za baba a love, amen Roma te zbavi nás, para nala da hakelas Uo, 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 amend Roma te zbavi nás, para nala da hakelas Uo, 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 ase te damen juda, o parquetos brengela Tú me partiste el corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito Tú me partiste el corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito A tak poďme všetci rukí hore, dan je za baba a lobe, amen, Roma, bez babina, para nala da hakelás A men Roma, bez babina, para nala da hakelás A vteter a men chudá, opar que to sprechelá A tak poďme všetci rukí hore, dan je za baba a lobe, amen, Roma, bez babina, para nala da hakelás A men Roma, bez babina, para nala da hakelás A vteter a men chudá, opar que to sprechelá A vteter a man, a la da hakelás,Butter, na ja, sin holderá